Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Peligro de Gol, tu canal futbolero. Vamos a hacer hoy la predicción del Mundial Sub-20, que se viene ahora en unos días nada más, en el mes de mayo. Así que van a haber selecciones ahí, algunas que no las conocemos a lo que es nivel fútbol de mayores, pero las tenemos acá en el Mundial Sub-20 y otras que sí son selecciones clásicas, que no pueden faltar casi nunca a un Mundial. Vamos a ver qué pasa con las selecciones sudamericanas también, las que vienen bastante bien para mí. Y vamos a ver cómo llega esta Argentina, que no clasificó, digamos, en lo que fue el sudamericano, pero seguramente para este Mundial va a traer a las jugadoras que faltaron justamente al mismo sudamericano. Así que puede ser también revelación, entre comillas, la selección argentina. Vamos a ver el pronóstico, ¿cómo ha ido entonces de ese Mundial? Los invito a dejar en los comentarios su pronóstico también, hasta dónde creen que llega cada selección sudamericana. Y bueno, en general su pronóstico de quién creen que puede ser el campeón Sub-20 de este año 2023. Así que sin más, vamos a pasar a lo que es el Mundial mismo y los distintos grupos que se han formado. No se necesitan antes que si les gusta este video, dejen ese tremendo like que ayuda muchísimo. Suscríbanse también y activen campanita para estar notificados de cuando hay nuevo video. Ahora sí, en el grupo A como pueden ver tenemos a Argentina que va a ser la anfitriona y va a liderar entonces este grupo A, seguida con Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. Un grupo que en principio suena bastante fácil, pero es una Sub-20 y los equipos a veces que nosotros no los tenemos o los tenemos como fáciles, pueden ser otra cosa. Así que vamos a ver. En el grupo B, Estados Unidos, Ecuador, Fiji. Que uno puede decir Fiji, pero juegan al rugby. Sí, pero bueno, la Sub-20 clasifica el Mundial. Eslovaquia también, entonces compone el grupo B. Grupo C para Senegal, Japón, Israel. Otra selección que sorprende la primera vez que clasifica a un Mundial de este estilo. Ojo con la selección de Israel que hizo una muy buena, no sé si fue la Euro o una competición clasificatoria del Mundial. No recuerdo muy bien, pero se lo fue segunda y jugaba muy bien. Así que ojo, y para completar el grupo C tenemos a Colombia, otra selección sudamericana. En el grupo que tenemos a Brasil, bueno, Italia que es cabeza de serie, Brasil, Nigeria y República Dominicana. En el grupo B para Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez. Francia en el grupo F, República de Corea, Gambia y Honduras. Entonces van a ser los grupos, las 24 selecciones de este Mundial Sub-20. Empezamos entonces con la predicción de los distintos grupos. Vale aclarar que van a clasificar las dos primeras de cada grupo y las mejores cuatro terceras. Yo les voy a dejar mi predicción de las mejores, o sea, claramente del primero y segundo de cada grupo. Pero ya directamente les voy a dejar las mejores cuatro terceras selecciones que van a clasificar a lo que sería segunda fase, cuartos de final. Para seguir completando el cuadro de este Mundial Sub-20. Vamos por el grupo A. En el grupo A, para mí sencillamente va a clasificar a Argentina, que va a ser mejor, una selección mejor que va a llegar de la que fue el sudamericano. También Argentina va a clasificar primera y en el segundo lugar va a clasificar Nueva Zelanda. En el grupo B para mí van a haber tres clasificadas, las cuales van a ser el primer puesto. La selección de Ecuador, la tri para mí, se va a llevar el grupo B, va a clasificar primera. En la segunda posición para mí va a ser Estados Unidos y la mejor tercera va a ser Eslovaquia. Seguimos con el grupo C, donde para mí también van a haber tres clasificadas, las cuales van a ser en el primer puesto Senegal. Esta selección africana que suele andar bastante bien en los Mundiales Sub-20, Sub-17, Sub-23, etc. Para mí Senegal va a ser primera. Seguida por Colombia, la selección sudamericana. Para mí Colombia va a ser segunda. Y para mí va a haber un tercero también de este grupo que va a ser la selección de Israel. En el grupo D para mí también van a haber tres clasificadas, las cuales van a ser en el primer puesto la selección de Brasil. En la segunda posición para mí va a ir Italia y como tercera va a clasificar la selección de Nigeria. En el grupo E para mí tenemos dos clasificadas, las cuales van a ser la selección de Uruguay en la primera posición y la selección de Inglaterra en segunda posición en este grupo E. En el grupo F y para culminar los 16 puestos también tres clasificadas en este grupo que para mí en primera posición va a ser Francia, en segunda posición va a ser Corea del Sur y para completar el cuadro Honduras. Bueno, de esta manera entonces ya tendríamos formados los que vendrían a ser los octavos de final de la Copa del Mundo 2023 en su categoría Sub-20 y los cruces quedarían de la siguiente forma. Ecuador contra Israel quedaría el primer cruce. Luego Nueva Zelanda contra Colombia, Senegal en Lovaquia, Argentina-Nigeria tienen que jugar si o si fue en un mundial prácticamente, Brasil contra Honduras, Uruguay contra Italia, tenemos a Francia contra Inglaterra en duelo de europeos y Estados Unidos contra Corea del Sur. Estos son los octavos de final, vamos con la predicción. Ecuador contra Israel, primer partido de esos octavos de final. Para mí el clasificado a cuartos de final va a ser la tri, Ecuador. Ecuador, en el segundo partido Nueva Zelanda contra Colombia. Voy a seguir por el lado sudamericano, no sé si es objetivo o no, pero creo que Colombia va a clasificar también a los cuartos de final. Tercer partido entre Senegal y Eslovaquia. Para mí los africanos, Senegal va a estar en cuartos de final también. Siguiente partido entre Argentina y Nigeria. Como dije, creo que Argentina ayer con una selección muy potente. Para mí el albiceleste va a estar en cuartos de final. Siguiente partido Brasil contra Honduras. Veo acá un poco despareja la cosa, no sé cómo están duras en sub-20, pero creo que Brasil también va a estar en cuartos de final. Uruguay-Italia en lindo cruce, por lo menos en la previa. Para mí igualmente la celeste Uruguay también va a estar con las otras sudamericanas en cuartos de final. En el duelo de europeos entre Francia e Inglaterra. Para mí la actual campeona Inglaterra también va a estar entre las ocho mejores. Y en el último partido de octavos de final tenemos Estados Unidos contra Corea del Sur. Para mí los coreanos también van a estar entre las ocho mejores del Mundial Sub-20. De esta forma entonces llegamos a los cuartos de final de lo que sería el Mundial Sub-20 según mi predicción. Así que si les viene gustando no olviden dejar ese tremendo like, suscríbanse también y activen campanita para no perderse nada. Cuartos de final quedaría de la siguiente forma. Colombia contra Brasil. Partido de sudamericanos. Han clasificado todo según mi predicción. Como digo, no sé si esto viene siendo, digamos, para el lado, objetivamente para el lado de los sudamericanos o no. Pero es lo que me fue naciendo. Así que Colombia-Brasil en el primer partido. Senegal contra Uruguay. Lindo y atractivo podría ser también ese partido. Ecuador contra Inglaterra también. Duro examen también para la tri si esto se llegara a dar. Y Corea del Norte contra Argentina. Vamos con las predicciones de cuartos de final del Mundial Sub-20. Entre Colombia y Brasil. Yo creo que podría estar bastante lindo. Pero mi favorita en este supuesto caso a llegar a semifinales sería la sección brasileña. El otro partido entre Senegal y Uruguay. Siempre las selecciones africanas, como digo, son muy jodidas. En estas Sub-20, 23, 17 y demás. Pero viva Uruguay muy bien en el sudamericano. Y creo que se va a reforzar aún más. Con pies que no pudieron estar en aquel sudamericano. Y creo que Uruguay sería semifinalista. Siguiente partido, Ecuador contra Inglaterra nada más y nada menos. Acá se empieza a quebrar un poquito ese dominio sudamericano. Yo creo que los ingleses serían también los próximos semifinalistas del torneo. Y para completar el cuadro de semifinales, tenemos Corea del Norte contra Argentina. Bueno, Argentina contra Corea, ya que la Lucia del Este sería locataria y para mí también semifinalista. De esta manera entonces llegamos a semifinales con predominio sudamericano. ¿Ustedes creen que se puede dar justamente esto? Tres selecciones sudamericanas en semifinales y una selección europea. Todo es posible. Digamos ustedes si la ven por ese lado o que estoy medio ahí como que tirando para el lado sudamericano. Y no sé si no me estoy dando cuenta. Semifinales entonces podrían quedar Inglaterra contra Argentina. Tremenda semifinal. Y además Brasil contra Uruguay en clásico del continente sudamericano. Así que vamos con las proyecciones de estas semifinales. Primera semifinal. Argentina locataria contra Inglaterra. No puede perder la selección argentina en un partido así. Así que para mí Argentina sería finalista del Mundial Sub-20. Y en la otra semifinal se me complica un poco porque tengo que ser objetivo. Brasil viene de ser campeón además del sudamericano Sub-20. Justamente ganándole a Uruguay en la última fecha. Pero bueno son partidos. No es por eso que Brasil le tiene que ganar siempre a Uruguay. Como digo Uruguay que me dejó muy contento con ese sudamericano. En la última fecha contra Brasil jugó al empate. Jugó con el resultado y le salió mal. De todas maneras tiene un ser objetivo. Para mí entonces Uruguay va a ser finalista del Mundial Sub-20. Y con esto estaríamos llegando a la final. Además clásico de los Ríos de la Plata. Qué mejor, qué mejor. Argentina contra Uruguay. Una posible final del Mundial Sub-20. ¿Por qué no se podría dar? Tengo que dar un campeón. A ver, unos uruguayos ya lo saben. Pero siempre quiero ser objetivo. Está complicado. Así que les voy a dejar ustedes en los comentarios que me digan cuál será el campeón Sub-20. Para mí ustedes ya saben. Pero se las dejo ahí picando. A ver, los líos en los comentarios qué va a ser el campeón de este Mundial Sub-20. Bueno amigos, acá mi predicción entonces de este Mundial Sub-20 que se viene. Claramente para mí en un partido por el estilo. Yo creo que Uruguay podría ser campeona jugando una posible final contra la Argentina. Y contra cualquiera porque creo que la vi bastante bien. Puede también quedar eliminada en fase de grupo. Sí, por supuesto. Pero por cómo se viene dando esa predicción que viene tirando. Le tengo bastante a fe. Así que siendo objetivo. Si bien también soy uruguayo. Para mí esa selección uruguaya puede ser campeona perfectamente. Ojalá eso pase. Pero bueno, los leo a ustedes. ¿Cuál es su favorita a ser campeona de este Mundial Sub-20? Si les gustó, tremendo like. Ayuda muchísimo. Ya lo saben. Suscríbanse también. Activen campanita para no perderse de nada. Nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por haber visto justamente este video. Nos vemos la próxima. Vamos que vamos. Chau, chau.